Familiares de un teniente policial que fue ultimado en un enfrentamiento a tiros en Sabana Grande de Boyá piden justicia por este crimen y que los responsables del hecho no sean puestos en libertad. El IND de la Cruz nos amplía. Familiares del teniente Johnny de los Santos Holgar, quien murió tras recibir varios disparos el 4 de julio del 2017, de mano de Luis Uifil Ferrer en Sabana Grande de Boyá, piden a la magistrada de la segunda sala del distrito judicial de Monteplata, Albania Mejía Colón, que evite por todos los medios que el homicida de su pariente quede en libertad. La jueza que tiene el caso de la muerte del teniente Johnny de los Santos Holgar y los dos delincuentes que eran de la banda de Luis Uifil Ferrer, vimos que ella tiene las pretensiones de quererlo poner en libertad. No quisiera que ese delincuente quede en libertad, porque el pueblo de Sabana Grande de Boyá no recite que ese delincuente carga de nuevo otra vez aquí. Mi tío murió, fue defendiendo este pueblo, defendiendo el país. Por favor, creemos en la justicia divina de Dios, que es la primera, y luego en la justicia del hombre, porque no queremos que ese delincuente fuera en la calle, porque es un peligro para la sociedad. Estoy aquí reunido con mi familia pidiendo justicia, ya que nosotros fuimos nacidos y criados dentro de la justicia, y nosotros también creemos en ella, por eso estamos aquí en este día. La alerta sobre las pretensiones de dejar en libertad a Luis Uifil Ferrer se produce por el alegado comportamiento de la magistrada Colón del expediente desde la provincia de Monte Plata, el IN de la Cruz CDN.